Amor que Salva A que puedan continuar con nosotros en este programa Saludamos a las personas que se encuentran en el hospital Tal vez por alguna necesidad física Saludamos a las personas privadas de libertad también Por alguna circunstancia Saludamos a los hermanos y amigos que nos están viendo hoy día Y nos acompañan cada programa de Amor que Salva ¿Cómo estás Marcos? Muy bien, también quiero saludar a todos los amigos Que nos acompañan como siempre en este programa Amor que Salva Que tiene el objetivo de bendecir su vida a través de la palabra de Dios Así es Y como siempre en cada programa Procuramos traer un tema de conversación Que sea de interés general Y que sea no solamente de interés para quienes profesamos la fe Sino que también para todas las personas en general Procuramos abordar preguntas que en algún momento nos hemos hecho O tal vez usted se ha hecho Procuramos que este programa pueda suplir las necesidades de ustedes También a través de la palabra de Dios Y hoy día vamos a hablar un tema bastante controversial Por decirlo así Bastante polémico Y un tema de interés para todas las personas Y tal vez una pregunta que todas las personas Se han hecho en algún momento de su vida La pregunta y del tema de conversación de hoy Marcos Es ¿Realmente la Biblia es inspirada por Dios? La verdad es que muchas personas ponen en cuestión esto ¿Por qué? Muchas veces las personas dicen ciertas cosas como La Biblia es un libro como cualquier otro La Biblia es un libro histórico nada más O la Biblia fue un libro escrito por hombres Exactamente También afirmamos cosas como La Biblia no fue inspirada por Dios La escribieron simples hombres comunes y corrientes Entonces no viene de Dios, viene de los hombres Entonces comenzamos a pensar distintas cosas En torno a la Biblia Y como es algo bastante fundamental Para nosotros quienes profesamos la fe Hoy día queremos compartir este tema con ustedes Y les invitamos a que continúen con nosotros No se vaya por favor Sea muy bienvenido amor que salva Y le invitamos a que nos acompañe a escuchar un tema musical Que se llama Jesucristo basta Del grupo Un Corazón Nuestros corazones Insaciables son Hasta que conocen a su Salvador Tal y como somos Nos amamos Hoy nos acertamos sin temor Él es el alma que alegría Nunca más tendremos a ser Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Fumos alcanzados Por su gran amor Corazones abiertos Nos recién Nos recién Nos recién Tal y como somos Nos amamos Hoy nos acertamos sin temor Él es el alma que alegría Él es el alma que alegría Nunca más tendremos a ser Jesucristo basta 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 Mi tástigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta 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 Jesucristo 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 mientras que el Nuevo Testamento se compone por 27 libros. Por lo tanto, la Biblia viene a ser un libro, claro, pero que se compone por muchos libritos individuales, que cada uno tiene, ¿cierto?, una intención en particular. Lo curioso de esto, y lo que llama la atención, es que cada libro, cada libro que fue escrito la mayoría por diferentes personas, y algunos, como Pablo, que vivieron muchos libros, cada uno de esos libros tiene la misma sustancia. Es la misma fuente de inspiración, y no se logra encontrar contradicción alguna. Incluso cuando algunos buscan contradicciones, son solamente meras malas interpretaciones, porque la Biblia en sí no se contradice. Y eso es sorprendente, que son libros que fueron escritos en distintas épocas, distintos tiempos, distintos hombres, distintas edades, pero que el mensaje siempre tiene la misma sustancia, el mismo tema en común, diferentes épocas, quizás palabras, carácteres, que se pueden plasmar a través de un mensaje, pero lo importante aquí es que llama la atención el hecho de que sea un mismo mensaje, la misma intención. Y es porque la Biblia, en Segunda de Timoteo, lo explica el motivo del por qué sucedió esto. Miren lo que dice la Biblia, en Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 17, dice, perdón, 16 al 17, Lo que dice la Biblia, aquí en el libro de Timoteo, escrito por el apóstol Pablo, es que la Biblia y todos los libros que en ella contienen es plena inspiración de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Es como cuando un poeta se inspira en el amor para hacer su composición. Se inspira en una mujer, o como las odas que muchos de los niños conocen, oda a la cebolla, odas a muchas cosas, al mar. Entonces hay una inspiración hacia un elemento de la naturaleza, hacia una cosa. Entonces te inspira. Entonces la Biblia es así. Hombres como nosotros se inspiraron en Dios. ¿Y qué es lo que ocurrió? ¿Por qué decimos nosotros? ¿Por qué la Biblia también dice? ¿Por qué nosotros los cristianos, los predicadores, decimos que la Biblia, este libro maravilloso, es dado por Dios, es inspiración de Dios y es palabra de Dios? Porque inspiración se compone de dos palabras que significa, una significa teo, que es Dios, y la otra que tiene que ver con el soplo de Dios. Dios sopla, sopla de su espíritu, sopla vida, sopla algo. Jesús mismo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Neusto significa soplo. En este caso, inspiración está compuesta por neustos y por teo, que significa el soplo de Dios. Entonces, así fue la manera en que estos hombres se inspiraron. Dios intervino de forma divina, de forma sobrenatural, inspiró a estos personajes y ellos escribieron estas palabras maravillosas que encontramos aquí. Así es, Marcos. Yo creo que es muy importante recalcar también por qué nosotros hoy día abordamos este tema. Porque es un tema que muchas personas se preguntan. Es un tema que a lo mejor muchas personas quisieran resolver en sí mismas, quisieran creer en Dios, buscar la forma, el camino correcto. Y obviamente para llegar a Dios nosotros necesitamos la forma de hacerlo, encontrar la forma correcta de hacerlo. Y siempre nos dicen que la Biblia es el camino correcto para conocer la voluntad y la intención y los propósitos de Dios para nosotros. Entonces es importante que nosotros abordemos este tema hoy y que los televidentes que nos acompañan en Amor que salva hoy Marcos puedan entender por qué lo abordamos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros ponemos en cuestión ahora y lo que mucha gente pone en cuestión y lo que nosotros queremos de alguna forma abordar para poder suplir esa necesidad o esa pregunta o responder esa pregunta es básicamente la inspiración y la confiabilidad de las Escrituras. Es el por qué tengo yo que confiar en las Escrituras, el por qué tengo yo que creer en la Biblia, el qué es lo que a mí me dice, por qué ustedes están tan seguros de que lo que dice la Biblia, lo que contiene la Biblia, es veraz, es real, es creíble. ¿Me entiendes Marcos? Entonces eso es muy importante. Y hay ciertas cosas fundamentales que debemos de considerar cuando nosotros tocamos este tema. Y primero, es innegable la inspiración, como comentabas Marcos, pero también es innegable que nosotros hablemos también que las Escrituras, como decías en Primera de Timoteo, fueron escritas por hombres inspirados por Dios. Punto importante, quienes escribieron las Escrituras fueron testigos presenciales de estos hechos, de los sucesos que aquí están escritos. Entonces esa es una cosa a favor de la veracidad de las Escrituras. Es un punto a favor de la veracidad de las Escrituras. Todo lo que está escrito aquí en la Biblia, en cada uno de los libros que contiene la Biblia, fueron testigos presenciales de lo que habían visto y oído y plasmaron las Escrituras aquí. Ahora tú decías al comienzo de que la Biblia tiene un aspecto histórico porque muchos de los que está escrito aquí tienen relación con la época y los tiempos históricos donde se mencionan reyes, por ejemplo, donde se mencionan hombres importantes de la historia y que tienen completa relación con lo que la Biblia dice. Entonces nos damos cuenta de que cuando leemos la Biblia, sí, vemos mucha historia. Y vemos a Anadudo Conosor, vemos a Nerón, vemos a Pilato, vemos a personas que realmente eran muy conocidos. Cuando vamos a la escuela nosotros empezamos a estudiar la historia y nos damos cuenta que en la historia universal se hablan de estas cosas. Entonces la Biblia, sí, tiene mucho antecedente histórico que de alguna manera valida su veracidad, que no es un libro de fábulas, si bien es cierto contiene parábolas, contiene metáforas, contiene proverbios, que son recursos literarios que ocupan espacio en la Biblia, pero solamente con el fin ilustrativo, con el fin de enseñar algo ilustrativo y así las personas pudiesen entender verdades espirituales que a veces son difíciles de digerir. Solamente con eso. Pero no toda la Biblia es metafórica. Cuando la Biblia habla de que Satanás en el Edén se transformó en serpiente y le habló a Eva para engañar a Adán, eso fue así. No es que se use un lenguaje metafórico, simbólico. Fue realmente así. La Biblia señala que el diablo tiene el poder para transformarse en ángel de luz o en cualquier otra cosa. Entonces, la Biblia nos señala que en sí misma que es un libro histórico, pero también es un libro científico. La misma ciencia. Muchos dicen que la ciencia invalida a la Biblia, que la ciencia está en contra de la Biblia. Y muchos científicos quizás, al no creer en Dios, tratan de contrarrestar lo que la Biblia dice. Pero la Biblia también es un libro histórico, es un libro científico. También lo es. Por ejemplo, Teolinda, mira, en el libro de Job, capítulo 26, versículo 7, dice, La tierra cuelga de la nada. En otras palabras, cuando yo leo esto, que fue escrito hace 3.500 años atrás, me doy cuenta de que en la época de la Edad de Bronce, por ejemplo, uno investiga cuáles eran las creencias, cómo se sostenía la tierra. Los indios decían, por ejemplo, que animales sostenían la tierra. Los sumerios decían que la tierra era plana. Y todos sabemos la historia también de Cristóbal Colón y todo lo que se decía con respecto a si podíamos navegar más allá del horizonte o no. Pero nos damos cuenta que la Biblia, hace más de 3.500 años atrás, ya un hombre llamado Job fue inspirado, fue inspirado por Dios y escribió esto. O sea, en otras palabras, la misma Biblia dice y relata que ya la tierra estaba colgada de la nada. O sea, era como si quien tomase una fotografía del espacio y miraran y fotografiaran a la tierra flotando. Y eso se descubrió después, cierto, a través de lo que Isaac Newton y sus investigaciones hicieron. Isaac Newton era un científico creyente y él, cierto, descubrió la fuerza de gravedad y sus teorías. Entonces, nos damos cuenta de que la Biblia en sí es un libro científico. Así es, Marcos. Entonces, cuando nosotros hablamos de que testigos presenciales, cierto, escribieron y fueron inspirados por Dios para escribir todos los sucesos y los acontecimientos que hoy encontramos en las Escrituras, es algo muy importante. También a favor de la veracidad de las Escrituras podemos encontrar los descubrimientos arqueológicos. Por ejemplo, los descubrimientos arqueológicos cabe mencionar también que quienes hoy día, a lo largo de muchos procesos, han interpretado las Escrituras en distintos idiomas. La Biblia es el libro más vendido en todo el mundo. La Biblia también es el libro más traducido en todo el mundo. 20 millones de copias se vendieron en el año 1998. 20 millones de copias en todo el mundo. Así es. Entonces, nosotros nos preguntamos por qué hay tanto interés por este libro, ¿cierto? Y 2.454 idiomas está traducida a la Biblia. Y faltan aún 4.500 lenguas más por traducir. Pero es impresionante. O sea, es un libro que es el libro más difundido que existe. El libro más traducido, el libro más vendido. Y a la vez también es contradictorio, lo que voy a decir, el libro más perseguido. Ni siquiera el Corán, ni otros libros que conocemos, ni siquiera libros de la magia negra, que hoy día hemos visto, si usted ve noticias, por ejemplo, en Internet, noticias actuales de nuestra ciudad, hay gente que ha cometido homicidios terribles y han practicado y han leído, de alguna manera, estos libros de magia negra, por ejemplo. Ni siquiera esos libros son tan perseguidos, tan prohibidos como en la Biblia. En otros países la Biblia es un libro prohibido. Así es, Marco. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de los descubrimientos arqueológicos que avalan la veracidad de las Escrituras, estamos hablando de los manuscritos que han sido descubiertos, ¿verdad? Los manuscritos que han sido descubiertos, donde se contienen fragmentos, partes de la Biblia, por los autores que fueron inspirados por Dios, para que nosotros tengamos esto hoy aquí, una asociación de eruditos son los encargados, además de descubrir, también de interpretar y de traducir esto, porque obviamente los manuscritos han sido encontrados, los manuscritos originales de las Escrituras han sido encontrados en sus idiomas originales, que es el hebreo, el griego koiné, entonces el arameo, y digamos estos idiomas en donde las Escrituras que han sido traducidas hasta lo que nosotros tenemos hoy han sido traducidas para que nosotros podamos tener las Escrituras. Entonces, estos descubrimientos arqueológicos, hay una serie de eruditos encargados, Marcos, de poder revisar, de poder constatar la veracidad de que no hayan sido alterados, adulterados, y todo esto es un descubrimiento maravilloso porque gracias a esos descubrimientos que hoy están visibles, tangibles, Marcos, nosotros tenemos hoy las Escrituras. También, por ejemplo, los descubrimientos arqueológicos como por ejemplo la base donde se construyó la Torre de Babel en algún momento, si han escuchado la historia de la Torre de Babel, hay descubrimientos arqueológicos donde arqueólogos han descubierto esta base donde se construyó la Torre de Babel. También, por ejemplo, los pilares del lugar donde Sansón derribó los pilares, del lugar donde Sansón estuvo detenido por los filisteos. Entonces, son descubrimientos arqueológicos que cuando nosotros comenzamos a ver a la luz de lo que hoy día nos relata la historia, nos hace sentir y pensar además, pero de forma contundente, porque la gente y todos nosotros necesitamos tener fe en algo que nosotros decimos no queremos creer en cuentos de hadas, queremos que nuestra fe esté bien fundamentada, queremos creer en algo real, ¿verdad? Y es ahí donde nosotros comenzamos a buscar evidencias, evidencias de que esto realmente es real. Y hoy día sí están los descubrimientos arqueológicos de los acontecimientos históricos de la Biblia, Marcos, de historias que pasaron hace muchos años atrás, miles de años atrás. Y como tú decías, las profecías cumplidas también son un punto importantísimo que nos hablan y son categóricas en decirnos a nosotros hoy que la veracidad de las Escrituras es así. Las Escrituras son veraces, son reales. El cumplimiento de las profecías, por ejemplo, Marcos, el Antiguo Testamento es la antesala de lo que viene a ser el Nuevo Testamento. Nosotros si examinamos las profecías del Antiguo Testamento nos damos cuenta que todo eso se gesta después y sale a la luz y se vuelve una realidad en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, las profecías mesiánicas o todas las profecías concernientes a Jesús, todas se cumplieron. Todas las que escribió, por ejemplo, el profeta Isaías, que el rollo de Isaías también es un antecedente arqueológico. Está ese rollo. Entonces, esas profecías que fueron escritas más de 300 años antes de que Jesús naciera, todas se cumplieron. Al pie de la letra, los libros, los salmos del rey David, un rey de Israel. También muchas profecías se cumplieron y muchas profecías se han cumplido el día de hoy y muchas profecías se van a seguir cumpliendo. Porque la Biblia no solamente es un libro histórico, no solamente es un libro donde yo puedo encontrar, digamos, moralidad o donde a mí me enseñen valores o a llevar un estilo de vida, sino que también me doy cuenta que es un libro que me da a entender no sólo el pasado como antecedente histórico, no sólo el presente al cómo yo debo vivir en esta vida, sino que también me anuncia el futuro. Está en los tres tiempos y eso es lo genial de la Escritura. Un punto más, miren, me llamaba la atención también y no quería dejar esto en el tintero. Dice la palabra en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 22. Él, refiriéndose a Dios, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. En los tiempos de Cristóbal Colón había una discusión de cómo era la tierra, si era redonda o era plana. Pero la Biblia, ya en estos años, en estos tiempos, ya la Biblia decía cómo era la tierra. Cómo era la tierra. Y en el libro de Job también nos explica, por ejemplo, el proceso de la evaporación del agua. Job, el libro de Job, capítulo 36, versículo 27, 36, 27, dice, Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. Hasta el siglo XVI y XVII, Teolinda, se pudo descubrir que el proceso del agua, de la evaporización, de la condensación y de las precipitaciones. Este proceso del ciclo del agua se logró descubrir o explicar en el siglo XVI y XVII. Pero 3.500 años atrás ya tenemos un antecedente científico al respecto. Entonces, una vez más, la Biblia es una Biblia profética, pero también hay mucha ciencia. El libro de Job, le invito a leer el libro de Job. Quizás hay mucha gente que ha leído la Biblia y lo tienen como un libro filosófico, como un libro histórico, como un libro que le llama la atención. Pero la Biblia es más que eso. Es un libro inspirado por Dios, es un libro que tiene una intención. Y la intención es que cada persona que la lee pueda encontrarse con Dios realmente, pueda tener un encuentro personal con Dios. La Biblia es real, lo que dice la Biblia es real. Todo lo que está aquí es verdad. Así fue, así es y así será. La palabra de Dios es contundente, es contundente. Otro punto, por ejemplo, en el libro de Job, capítulo 28, versículo 5. Miren lo que dicen, 28, versículo 5. Dice, De la tierra nace el pan, y debajo de ella está convertida en fuego. Hasta el siglo XX recién se supo, a través de científicos o sismólogos, que en el fondo de la tierra había fuego. Anteriormente, cuando la Biblia hablaba de que en el fondo de la tierra estaba el infierno y que había un lago de fuego, y que, como dice Job, había fuego en el fondo de la tierra, no se creía, se pensaba que era algo absurdo. Pero nos damos cuenta que después científicos, sismólogos, investigaron y se dieron cuenta de que sí hay fuego al fondo de la tierra. Entonces, nos damos cuenta de que la Biblia es un libro impresionante. Finalmente, la Biblia afirma, perdón, la ciencia afirma los acontecimientos de la Biblia. Nos damos cuenta también, no quiero dejar de mencionar, que, por ejemplo, las áreas de salud, como la psicología, por ejemplo, también dice, el lenguaje genera realidad. Y nosotros nos encontramos en Proverbios cuando dice, el poder de la vida y la muerte están en la lengua, en las palabras. Entonces, nos damos cuenta como ya Dios había establecido eso hace muchos años atrás, antes de que en sí la psicología surgiera, como una carrera. Después también, por ejemplo, cuando hablamos y mencionamos el área de salud, por ejemplo, Proverbios dice también, el ánimo del hombre le ayudará a soportar la enfermedad. Y hoy día se está trabajando fuertemente en las áreas de medicina y salud, el ánimo, la entretención, la risa, porque están comprobando y han comprobado en los procesos de sanidad y recuperación de los pacientes que el ánimo, la sonrisa es fundamental para la recuperación. La alegría. Y la alegría, claro. Y la Biblia ya lo decía, Marcos. Entonces, qué importante. Y finalmente, primero dijimos, ¿qué es lo que afirma la veracidad de las Escrituras? Los testigos presenciales, segundo, los descubrimientos arqueológicos, ¿cierto? Profecías cumplidas. Las profecías cumplidas. Y la misma ciencia. Y los testimonios personales de las personas, valga la redundancia, Marcos, que han experimentado el poder transformador de las Escrituras. Es por eso que podríamos hacer una invitación a todos los televidentes. Por supuesto. A que compren una Biblia o pónganse en contacto con nosotros. Nosotros somos parte de una iglesia, la Iglesia Cristiana Fuego Austral. Somos pastores de esta iglesia. Tenemos una iglesia en Puerto Aysén, pastoreada y dirigida por Pastor Belisario Duarte y Lucy Márquez. En Cerro Castillo también tenemos una iglesia, pastores que dirigen ahí Jonathan y la pastora Daniela. Así es. Si ustedes quisieran obtener una Biblia de regalo, pónganse en contacto con nosotros a través de redes sociales, a través del Facebook. Así es. Iglesia Cristiana Fuego Austral, Región Deysen. Ahí nos pueden buscar y ahí obviamente nosotros siempre estamos organizando. enviarnos un mensaje por interno para hacerles llegar una Biblia a su casa. Si usted necesita oración o alguna visita en especial, también nosotros podemos hacerlo con mucho gusto, Marcos. Sí, porque el libro en sí, el libro no es un negocio. La Biblia la encontramos hoy día en librerías aquí en Coyhaique y podemos acceder fácilmente a ello, pero no se trata de hacer un negocio, sino que la intención de Dios es que el hombre se encuentre con Dios. Así es. El hombre descubra su propósito para el cual fue creado. Dios tiene la intención que usted le conozca. Es por eso que le decimos esto, es por eso que hemos creado este espacio y agradecemos a Dios darnos la posibilidad de poder, a través de este medio de comunicación, poder llegar hasta su hogar y hablarle a su vida, porque en el fondo Dios tiene un plan maravilloso para usted, pero es necesario descubrirlo y es más fácil descubrirlo a través de una lectura diaria, porque realmente estas palabras bendicen. Y mucha gente, así como la Biblia nos ha enseñado que mucha gente fue curada y fue sanada de milagros extraordinarios, la Biblia señala eso, pero eso todavía está vigente. Hoy día todavía Dios puede hacer un milagro y así como lo ves y lo puedes leer, también puede suceder con tu vida. Sea lo que sea que estás pasando, estés viviendo, intenta, da el paso de buscar a Dios y Él no te va a rechazar. Así es Marcos, como tú decías, esta invitación sigue vigente. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Así como sanó ayer, también puede hacerlo hoy día con cualquier persona que lo necesite y se lo pida. ya estamos concluyendo este programa muy agradecidos de usted primero que nos acompañó en el desarrollo de Amor que Salva y están cordialmente invitados a seguir acompañándonos todos los lunes a las siete y media de la tarde en Amor que Salva. Dios tiene una palabra para su vida porque tiene un propósito con usted. Que Dios te bendiga grandemente a ti y a toda tu familia. Que Dios le bendiga a todos. Muchas gracias.